El partido electoral sobre las tres elecciones, cabe destacar que las sin casillas se instalaron, es decir, el 100% de casillas se instalaron, las 588, y de igual número, el mismo número de paquetes electorales con boletas regresaron a la bodega electoral. ¿Hasta el momento cuál es el avance y la tendencia? En este caso, en este distrito, sigue la misma tendencia nacional, Morena está muy arriba en cuanto al tema de votos en las tres elecciones, sin embargo, sí quiero recordar que estos son resultados preliminares. A partir del estudio que hagamos de cada una de las actas de estas tres elecciones, se va a determinar si hay condiciones o causales de acuerdo a la ley para abrir los paquetes y nosotros hacer un recuento, obviamente, frente a las representaciones de los partidos políticos.